Mortal. Violines directo a la yugula. El ritmo y la precisión de Darienzo. Los fuellos sorprenden en cualquier esquina y patean un córner para el solito. La creatividad de Troy. Contrapunto de orfebres. Todo parece fácil. Te llevas hasta el abismo y antes de caer, te muestra dónde queda el baño. ¿Cómo respira esa orquesta? Es un bandoneón gigante movido a yumba, armonía y nube. Él, el maestro en el teclado de más azul. Recuerdo a Malandraco. Levanta la cabeza. Nunca la bajó. Toco y me voy. Riquelme del piano. Lleva el tempo del partido en el pie. Se parece a él y todo. Es un blues porque repite. Es un mantra, pero con obsesiva humanidad. Suena a la modernidad de Piazzolla. Curva, ángulo recto. Frasea como Kempes en el área chica. Todos prescindibles. Se puede congelar el escenario que todo va a sonar exactamente igual. Ya viene bien hecho de fábrica. Melodía, fraseado, peso, austeridad, decencia. La pocha. Cuánta decencia. Pianísimo en la tribuna. Partitura impecable. Letal. ¿Cómo se puede ser tan rítmicos en instrumentos de percusión? Debe tener la batería en el bolsillo de atrás con la libreta de enrolamiento. Ejecuten, mandoñones. Desde el alma chorrea un solo. Parece Gélez. Con menos corcheas, pero más devoción. Más lealtad. Más olvido. Un violín consciente se coló entre el barro de los silenciosos para salvar a la manada. De cara. Sin embargo, este arreglo huele a la sombra del eco sofisticado de Bizarra. Para que bailen. Para que silben. Para que canten. Para que escuchen la negrecha. Puñetazos certeros en la espina dorsal del contrabajo. Para que ríen. Para que sufran. Glizando en la avenida iluminada. Calles de atriles plantados. Plazas en remenó. Callejones obstinados. Puentes afinados. Atajos en fa mayor. Veredas bañadas en clave el sol. Pero si no hay platillos. ¿De dónde viene tanto grillo? Tecas. Cuerdas. Agudos. Gambetas. Tonalidades. ¿Cuántas tonalidades? Pizzicato. Arcos en alerta temblando para que la bailarina no sienta la amenaza del penal. Quebradas. Freno de golpe. Claros muy oscuros. Zigzague. Gol con la mano. Camaradas virtuosos. La delantera de River en el 58. Delicadeza. Caricias y golpes en el alma del violín. Amagues por la izquierda y salidas por la extrema izquierda. Para que se le arrime el cantor y exploten las gargantas. Adón Osvaldo. Adón Osvaldo. Gloria y honor.